Ayer tuve la suerte de volver a verte, no sabía cómo ibas a reaccionar pero te escribí esta canción para que supieras lo que siento por ti. Te quiero bebé, tú sabes que te quiero. Nosotros somos la firma. H. Hernández y el túnel, ¿y quién te hace soñar? Tú llegaste sola, te empecé a mirar. Tú te descontrolas y te pones mal. Tú te va fea. Ella se muerde la boca loca pa' que yo la vea. Tú llegaste sola, te empecé a mirar. Tú te descontrolas y te pones mal. Tú te va fea. Ella se muerde la boca loca pa' que yo la vea. Le brindo un trago de Don Periño. You know I like you, mami. I wanna love you so. Cómo me gusta tu pelo empapado en sudor. Hoy quiero hacerte el amor. Se muerde el labio y cómo le gusta mami. Se prepara un trago a Lona y Cruz de Miami. Hoy me mira frío soltando la cartera. Llevo un perfume de Carolina Herrera. Pero esa chula está encendida y esta noche la va a ser mía. Te vas conmigo pa' hacerte lo que quería. Y esta noche tú te vas en mi coche. Perdón. Voy a hacer falta hasta el último noche. Llegaste sola, te empecé a mirar. Tú te descontrolas y te pones mal. Tú te va fea. Ella se muerde la boca loca pa' que yo la vea. Tú llegaste sola, te empecé a mirar. Tú te descontrolas y te pones mal. Tú te va fea. Ella se muerde la boca loca pa' que yo la vea. Me siento lento, slow, un poco violento. Siento que mis palabras se las lleva el viento. Estoy encendido, se acaba el tiempo. Sando una mami pa' tu movimiento. Y me gusta su sudor, también me encanta su olor. Cómo combina su otro en dos con su ropa interior. Quédate un minuto así. Ella me tiene en dos y ya no sé qué hacer. Mi cuerpo, sobre tu cuerpo, saciado de placer. Vamos a robarnos el amanecer. Cuídame, eh, eh, eh. Yo junto a usted, eh, eh, eh. Tú llegaste sola, te empecé a mirar. Tú te descontrolas y te pones mal. Tú te va fea. Ella se muerde la boca loca pa' que yo la vea. Casaña, ya tú sabes quién eres ojo. La firma, H. Hernanda y el Tude. Siempre con nosotros, el que te hace soñar. Villalobos, oye. Tú lo conoces. Platini un rey. Zapata en frío. Nosotros no somos los mejores, papi. No les diré que tú no sabes nada. Aparte, esto está hondo, hondo. Tú no sabes pa' eso. Tú no sabes pa' eso.